Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Dime que me cuentan B Todo el día estamos así Todo el día soltando mis shits Kifeando el shit Solo quiero darte Hacértelo en todas partes Besarte Darte duro y menearte Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Mami Solo quiero Poner la music Y que empiece a desnudarte Si lo hago por tu pussy Mami sabes quiero darte Me tiene loco Y es que no logro calmarme Me dio roto Y aún así pienso llevarte a todas partes Que me des tu booty pa' que pueda darle fuerte Te doy lo poco que tengo No menciones casarte Me escondré contigo Lo difícil fue no verte Quiere probar conmigo Quiere probar conmigo A ver si así cambia tu suerte Vino conmigo y se la colé Su novio de ahora ya sabe que Ella estaba conmigo y yo la dejé Pa' toda la vida la enamoré Ella necesita un betterment Alguien que le cuide y que le siente bien Yo no tengo tiempo para esa game Pero Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Solo quiero darte Por culo y besarte Solo quiero darte Mami, solo quiero Solo quiero